Mientras que Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México goza de popularidad y arma su carrera como cantante, su abuela Demetria pasa los peores momentos de su vida. En distintos portales de noticias se reporta que la señora sobrevive de la recolección de Pet. Tiene 97 años de edad, luce agotada a todas horas y está en el abandono entre las paredes de la casa edificada con restos de ladrillos ubicada en la calle San Juan Bautista No 404b, en ampliación Guadalupe, Mateo Aala. Doña Demetria a paso días sin comer al lado de un hijo enfermo que le acompaña. Lo opuesto lo vive su nieta, Rubí, la quinceañera que tomó fama en redes sociales. En La Joya, San Luis Potosí, sobran comida, dinero, regalos. En ampliación Guadalupe un lujo es alcanzar los 90 pesos gracias a la recolección de Pet. La suma le permite a Felipe Ibarra García preparar una sopa de fídeo, frijoles o coser papas para irla pasando junto a su madre, según se señala en la publicación de Antena San Luis Potosí. Felipe se ve limitado en poder hacer más, está saliendo de una cirugía de cataratas a la que fue sometido. Su hermano, Crescencio Ibarra García, padre de Rubí, asegura, no se ha parado por ahí. Ni nos invitaron a la fiesta, somos pobres, señaló Felipe a la edición. La historia se ha difundido a través de redes sociales, algunos usuarios afirman que no es responsabilidad de la joven ni de su familia la manutención de Demetria, pero, si debería de visitarla.